Messi, 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 para mí Marquez, Marquez, ситуación Marquez ? 자가 encima ¡Aquí me lo tengo, Rafa! ¡Márquez, está apoyando! ¡Márquez, está apoyando! ¡Márquez! ¡Márquez, firma la de México, Marquez! ¡Firma la de México! ¡Vamos, Marquez! ¡Jonathan! Jonathan, Jonathan, viva México Jonathan, viva México, gracias Jonathan Jonathan, va de México Jonathan, échale ganas Cuanto vamos a ganar Jonathan, cuanto vamos a ganar Jonathan No se cuanto vamos a ganar Jonathan, todo, todo Se va a hacer con México Jonathan, si, eso es todo Jonathan Guardiola, 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 una firma, guardiola, por favor Gracias, gracias Dile Gio con huevo Una foto, una foto, una foto Rápido, rápido Se va bien Ya vienes tú Gracias